Ok, bienvenidos, vamos a hacer un receteo forzado o receteo duro en este teléfono TCL30B5G de Verizon prepagado. Vamos a ir rapidito para apagar el teléfono y asegúrate que el teléfono tenga por lo menos un 30% de carga y vamos a, voy a hablar un poquito aquí, todo se va a borrar en la memoria interna del teléfono como fotos, videos, contactos, aplicaciones bajadas y cosas así, entonces es importante que el teléfono tengas una tarjeta de Verizon, una tarjeta SIM nuevo porque probablemente la tarjeta que tiene puesta en el teléfono no nos va a funcionar después de este receteo, aunque la tarjeta esté activada, tiene un número de teléfono, está activa y todo, entonces vamos a ver, ojalá y no sea así, pero nomás te aviso de que esto puede pasar, entonces y también es importante que te sepas tu cuenta de Google asociado con el teléfono como el correo electrónico Gmail y la contraseña porque después de este receteo de fábrica vas a tener que confirmar o verificar la cuenta de Google, probablemente sea así, no estoy seguro, pero hasta que yo esté ahí, vamos a ver, ojalá y nos deje continuar, ok, vamos a continuar con el teléfono apagado y vamos a presionar el botón de, perdón y antes de eso hay que quitar la tarjeta SIM para ver si esto nos salve, la tarjeta SIM y la tarjeta extrema de memoria para que así también no se borren cualquier cosa que tengas ahí guardado, ok, volumen abajo y botón de encendido, presionando estos dos botones a la misma vez, cuando aparece el logo de TCL soltamos el botón de encendido, seguimos presionando el volumen abajo hasta que aparezca un menú con letras azules y soltamos el botón de volumen, ok, volumen abajo y encendido a la misma vez aparece TCL, soltamos el botón de encendido, seguimos presionando el volumen abajo y soltamos cuando aparece el menú para formatearlo o resetearlo, ok entonces ahora automáticamente se selecciona Wipe Data Factory Reset así como ves en pantalla, usamos el volumen abajo bueno, si no estaba ahí, vamos a usar el volumen abajo para seleccionarlo y presionamos el botón de encendido para que sea nuestro ok o enter volumen abajo para seleccionar Factory Data Reset y esto ya hablamos de que básicamente es borrando todo en el contenido interno de la memoria del teléfono si estás de acuerdo, presiona el botón de volumen, perdón, botón encendido para que sea nuestro ok o enter y abajo hay un trabajo y luego automáticamente cuando termina, se dice reiniciar sistema ahora entonces presionas el botón encendido para que el teléfono se reinicie ok, ahí estamos cuando cuando este, ya estamos en para que el teléfono nos lleve a la pantalla de inicio donde vamos a poder registrar nuestro idioma y continuar de ahí a poner la tarjeta SIM ojalá y todo salga bien entonces en dado caso, en dado caso que se quede atascado, congelado en la, en el logo de Verizon o TCL que a veces suele suceder ya que a veces no reiniciamos los teléfonos y como no tienen la pila que se pone y se quita es, es casi no lo, no lo reiniciamos entonces tenemos si, sobre todo si bajas aplicaciones de juego, música y no reiniciar el teléfono por lo menos unos tres veces a la semana se acumula tanta información en, en el procesador que después pues ya no funciona bien, entonces se congela todo lo que tienes que hacer aquí es presionar el botón de encendido por casi 20 segundos hasta que el teléfono se apaga y empiezas de nuevo con el mismo procedimiento que hicimos al principio de reseteo de fábrica, borrar las dos, reseteo de fábrica y seguirlo haciendo hasta que el teléfono hasta que el teléfono este se reinicie normal y haga esto que está aquí en la pantalla aquí ya está a punto de ponernos en la pantalla de seleccionar nuestro idioma entonces este comentarios en mis otros tutoriales me han dicho que haciendo apagándolo y volviéndolo a hacer el mismo procedimiento hasta 20 veces les ha ayudado entonces este no te des provencido o provencida y este hazlo así ok, entonces aquí estamos vamos a seleccionar nuestro es el paquete de idiomas que trae seleccionamos nuestro idioma favorito y tocas empezar abajo tocas aceptar y continuar y aquí ya nos pide que pongamos la tarjeta SIM de Verizon vamos a regresar la tarjeta SIM que teníamos en el teléfono antes de empezar a este antes de empezar a formatearlo entonces vamos a regresarlo y este va a ir así y vamos a ver que pasa asistente de configuración la tarjeta SIM no es de Verizon ok, no lo acepta vamos a poner nuestra nueva tarjeta SIM este y la nueva tarjeta SIM lo puedes conseguir en una tienda corporativa de Verizon este y o ya solamente ahí lo puedes comprar y este y también no sé si al principio del video te mencioné que hay que saber el número de teléfono y toda la información de la cuenta de Verizon asociado con el teléfono este porque eso es lo que va a pasar que poniendo nuestra tarjeta SIM nueva vamos a esperar ya lo está leyendo la nueva tarjeta SIM a ver que nos dice toma hasta 15 minutos buscando la activación a ver este ojalá y todo salga bien entonces dice que si está traspasando su número de teléfono de su teléfono antiguo a este a este recuerde mantener su teléfono antiguo apagado hasta que se complete la activación entonces si estás tenías un otro teléfono usado y es tu teléfono nuevo y quieres pasar ese mismo número a este estás poniendo la tarjeta SIM de ese teléfono a este teléfono entonces como habíamos dicho el otro teléfono tiene que estar apagado y se pone esa tarjeta SIM en tu nuevo teléfono para que detecte la activación ok después de hacer esta esta búsqueda de activación dice que compruebe que tiene buena señal más de una barra reinicia el teléfono si está en un espacio cerrado quizá debe acercarse a una ventana o salir al exterior no se configuró el teléfono si el problema persiste hay que llamar a este número ok entonces no podemos utilizar wifi entonces vamos a tocar aquí reiniciar teléfono este y vamos a esperar a ver que pasa vamos a esperar que el teléfono se reinicie ok entonces aquí nos aparece esta función quiere decir que nos permite que empecemos con un nuevo número o una nueva cuenta pero si quieres mantener la misma cuenta que tienes entonces nada más tocas aquí no activar o don't activate activate y luego aquí arriba dice exit activation tocamos donde dice exit activation y ya nos permite que registremos una cuenta wifi para continuar con nuestro teléfono entonces coge tu wifi y pon la contraseña para continuar una vez conectado wifi toca siguiente para continuar y luego arriba dice preparando su teléfono vamos a esperar el siguiente paso ok siguiente paso dice copia de aplicaciones y datos quiere decir que si tienes un teléfono usado quieres pasar todos tus datos en el nuevo teléfono puedes tocar siguiente y seguir las instrucciones para que pase automáticamente todo lo que tienes que pasar por ahora voy a hacer no copiar comprobando información muy bien entonces aquí viene el desafío nos pide la información de cuenta de Google asociado con el teléfono o puedes crear una cuenta creo que te permite crear una cuenta aquí abajo viene omitir entonces vamos a tocar omitir a ver si nos permite omitir y así lo podemos crear cuando lleguemos a la pantalla de inicio en la página principal podemos ir a ajustes y de ahí registrar una cuenta o abrir Google Play o cualquier página del producto de Google y registrar un correo electrónico o nuestro nuevo correo electrónico tocamos aquí abajo aceptar los servicios de Google es más conveniente tenerlos todo prendido puedes bloquear tu teléfono con huella digital lo puedes hacer en ajustes por ahora voy a soltarlo igual un patrón pino contraseña lo puedes hacer también cuando llegues a ajustes vamos a saltar este paso omitirlo y a desbloquear con cara voy a saltar este paso también este si deseas usar uno de esos funciones nomás sigue los pasos del teléfono servicios de Verizon yo digo que lo dejes prendido así como está y toca aceptar este Verizon Cloud para guardar almacenar archivos datos saltar saltar y puedes manejar tu cuenta de Verizon prepagado en la aplicación mi Verizon tengo tutoriales en mi página principal lista de reproducción o playlist acerca de todos los problemas o servicios de Google de Verizon prepagado y también de este teléfono cualquier pregunta o problema que surja con el teléfono traté de hacer algunos tutoriales entonces este avísame en comentarios si tienes alguna pregunta no olvides suscribirte y este acuérdate que tienes que estar conectado a Wi-Fi para que vayas y registres una cuenta de Google y también confirmar con la cuenta que tenías anteriormente en este teléfono si encontraste este video este de mucha ayuda en abajito de este video hay un icono que dice thanks o gracias este puedes dejar un propina si gustas y gracias por escoger mi video no olvides suscribirte dale un like y estaríamos en contacto muchas gracias